¿Cómo ven desde el Departamento de Estado la situación de Cuba? Muy grave. La situación económica es muy grave y la situación política, pues, peor. El régimen cubano constantemente ha culpado a los Estados Unidos por las protestas en Santiago de Cuba antes del 11 de julio. ¿Qué respuesta tienen ustedes ante esto? Pues, nuestro portavoz ya dijo, muy, muy claro, es absurdo. La gente que salió a la calle en Santiago de Cuba o en otras ciudades, pues, salió por la falta de las necesidades básicas en Cuba, la falta de libertad, pero la falta de electricidad, de comida, incluso falta de agua en algunos sitios. Y pedían libertad, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, el régimen dice que todo esto es por culpa del embargo. Pues, sabemos que después de 65 años de fracaso económico, de políticas económicas que han absolutamente no han dado al pueblo cubano nada para vivir. ¿Van a echar la culpa a los Estados Unidos? ¿Cómo ven el tema de la crisis migratoria? Miles, cientos de miles de cubanos han llegado a la frontera de los Estados Unidos. ¿Ustedes han hablado de esto con el régimen cubano? ¿Le han dicho tomen acción? Sí, bajo las acuerdas migratorias que hemos tenido durante más de 40 años, hablamos con el gobierno cubano normalmente dos veces al año a temas migratorios. La administración Biden ha hecho mucho en abrir la migración legal de Cuba. Abrimos las visas de inmigrante que se da en La Habana. Y también tenemos el programa de Parole, que mucha gente ha venido a Estados Unidos de una manera segura y legal, legal, seguro, para reunir las familias. Eso es muy importante. No queremos que la gente riesga su vida en migración irregular. ¿Le han pedido al gobierno de Cuba que termine con el puente aéreo a través de Nicaragua? Que es algo que se ve claramente que es para inmigración ilegal. Estas medidas en contra de estas líneas aéreas que realmente contribuyen a esa migración irregular y muy, muy peligrosa para las personas que van a Managua y luego intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos. ¿Ustedes sienten que el gobierno cubano ha hecho algo por cerrar esas vías? Porque parece todo lo contrario. ¿Han intentado hacer que la gente se vaya más? Pues ese es un tema que hemos hablado con el gobierno cubano, sí. ¿Y se ha dicho algo? ¿Qué han dicho? Pues se nota que ahora el número de los vuelos ha disminuido, pero todavía es demasiado. Y es una... después de llegar a Nicaragua, es un camino muy peligroso desde Nicaragua por vía de México. ¿Y qué les dice el régimen irregular? Pues, hasta cierto punto, el gobierno cubano no piensa que sea su problema. Si una persona monta un avión con billete y pasaporte en La Habana, después no es su problema. Increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.